Hola, mi nombre es Mariela de Loca por libros y hoy quería hablarles de uno de mis primeros amores monstruosos que fue Edward Culem. A la saga de Crepúsculo la descubrí cuando llegó la primer película argentina, hasta ese momento yo no tenía conocimiento de los libros y cuando vi la película me interesó y descubrí que estaba basada en un libro, así que dije ¿por qué no empezar leyendo el libro y después ver la película? A esta saga le tengo mucho cariño porque gracias a ella descubrí el placer de la lectura, de sentarme y disfrutar un libro y no querer soltarlo hasta terminarlo. Para los que no conocen todavía esta historia, Crepúsculo nos narra una historia de amor entre una chica humana y un vampiro, pero no es solamente una historia de amor entre una chica y un vampiro, pasan un montón de cosas interesantes y también hay lobos por si les gustan. Yo creo firmemente que Crepúsculo ya es un clásico de la literatura juvenil, así que ya saben que lo tienen que leer si todavía no lo hicieron. Y lo mejor de todo es que después de 10 años podemos leer sol de medianoche. Para los que no conocen nada de la historia de Crepúsculo, Stephanie Meyer había empezado a escribir este libro al finalizar toda la saga, pero se habían filtrado 12 capítulos, lo que la enojó mucho y decidió no escribirlo. Una de las principales teorías es que ella le prestó esos 12 capítulos a Robert Pattinson para que pudiera interpretar mejor el personaje de Edward. Si realmente fue así que él los filtró o alguien cercano a él filtró la historia, nunca lo vamos a saber, pero sí lo que podemos saber es lo que piensa Edward Cullen en este libro. Al estar narrado desde el punto de vista de Edward no sólo vamos a descubrir sus sentimientos, sino que vamos a poder ver mediante su don todos los pensamientos de los otros personajes y nos vamos a dar cuenta que hay gente que no es tan buena como decía Ser. Si todavía no leyeron Sol de Medianoche no sé qué están esperando y si todavía no leyeron la saga, mi recomendación es que vayan leyendo los dos libros al mismo tiempo y vean qué bien que se complementan juntos. Si están buscando un amor monstruoso ya saben que pueden leer estos libros y enamorarse de Edward o también enamorarse de Jacob, este carismático hombre lobo. Déjenme un comentario y cuéntenme cuál es su amor monstruoso.